Muy buenas gente, que tal, bienvenidos, hoy estamos en Minecraft, dije que quería hacer una serie, bueno, por probar, nada, empecé a descargar unos mods, Minecraft última versión, lo puse por Discord y me dijeron que sí que lo hiciera, y bueno, aquí estamos, Minecraft, la serie no tiene nombre, no se me ocurre nada, así que dejen en los comentarios, y bueno, esto no es un bioma normal, y es por los mods, y nada, aparecemos aquí, puse el cofre, este de inicio, espero que no se escuche demasiado fuerte el juego y mi voz se escuche bien, pico de piedra, aquí, este es el primer capítulo, voy a intentar no usar los mods, porque sí es verdad que puse unos mods que igual hacen el juego demasiado, no demasiado fácil, pero sí más sencillo, que bueno, uno sería este, por ejemplo, este es el hacha, ¿no? Pusemos esto, y esto no es que lo haga más sencillo, simplemente lo hacen más cómodo, y bueno, sería ese uno de los mods, que igual lo quito, porque igual sí es verdad que lo hace muy fácil, ya no necesito madera para el resto de mi vida, ¿sabes? Para el resto de la serie no hace falta madera, añadimos unos martillos, unas armaduras, todavía no he añadido mods, ¿cómo se dice? mods que afecten la dificultad del juego, o sea, de jefes y cosas así, todavía no, poco a poco, lo he añadido más adelante, Igual que los mods de armaduras, no afectan, o sea, no es que me haga una armadura de madera y va a ser como una de diamante, no, hay unos minerales aparte, pero son peor que el metal, son súper sencillos, y bueno, nada, voy a empezar, a ver, nada, no quiero ir muy rápido, porque yo a Minecraft nunca juego una serie, siempre he jugado yo a mi ritmo, y si es verdad que voy muy rápido, entonces, nada, voy a intentar no usar mods en este primer capítulo, Como ya dije, y bueno, nada, lo primero va a ser conseguir un poquito de comida, un lugar donde pasar la noche, y ya mañana si vamos con los mods y todo eso, que va a ser todo mucho más, no sé, más divertido, más dinámico, va a ser diferente al Minecraft normal y corriente, pero bueno, el primer mod que es inevitable que no se vea es ese que les dije, y que ya tengo, nada, vamos a conseguir comida, esto me lo voy a llevar, comida y una cama, Aunque no quiero esta noche, por ser la primera noche, no quiero dormir, no quiero dormir, quiero pasar la noche e intentar sobrevivir, aunque el juego creo que es una dificultad normal, pero es difícil, pero es difícil, que por lo menos es divertido, y bueno, nada, primer capítulo, un pequeño refugio, buscar comida, una cama, como les digo, no quiero dormir, quiero morir, quiero matar, Y bueno, así a simple vista el mod del mapa que es, también, nada, es que estoy viendo que esto es pura explanada, y no me veo haciendo una casa por aquí, son muchísimos biomas, además de los biomas del Minecraft normal, hay muchísimos biomas, Pero, no sé, no tengo nada en mente, igual nunca me ha gustado hacer casas por explanadas, así que voy a buscar un bioma montañoso, pero bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando, tiene que ver. Ah, bueno, otra cosa, no sé cuánto va a durar la serie, o sea, en teoría sería, pues, hasta completar Minecraft, hasta el dragón y todo eso, pero, no sé si llegaremos, no sé si me aburriré, si subiré mal, si no subiré mal. Ah, bueno, también tengo un pack de texturas, eh, si quiera en la descripción puedo dejar listo de mods. Es que no, es un bioma montañoso. Ah, mira, aquí tenemos el primer mod, el primer, esto es mineral de, eh, ¿qué era? ¿Dónde está? Ah, sí, mineral de cobre. Con esto lo que podemos hacer es, los lingotes, pues, nada, como no aparece aquí, los voy a mostrar aquí. Ah, una armadura, que es inferior a la de, sería como la de cuero. Y las herramientas, las herramientas son como un pico de piedra, como una espada de piedra, simplemente, simplemente es como para otra opción, para tener una alternativa, pero que no es lo mismo. Es que veo montaña, no me disgusta esta zona. El pack de texturas tampoco es nada que, nada seguro, igual lo cambio. Pero bueno, como les dije esto, vamos a buscar hacer un refugio, minar también, todo el partido del 7 capítulo. Esto es más que todo para ir conociendo los mods, conociendo el mapa, aunque yo estuve una, antes unas horas jugando. Y Minecraft, bueno, lo conozco de toda la vida, así que... Nada, bueno, sí, 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 mentira, mentira, sí hay cosas nuevas. Estoy jugando en la última, en la última versión, y yo me quedé, estamos en la 1.16, yo me quedé alrededor de la 1.5, no, 1.8 me quedé yo. O sea... Ok, esta zona me gusta. Sí me haría una casa por aquí, pero de momento no. Aquí. ¿Qué hago para poner un waypoint? La B, vale. En el refugio. Refugio. Esa provisión anda, ya está. Igual se puede dar la inicial. Y bueno, también está pensando que el blog podría invitar gente de suscriptores a los moderadores del canal. No sé, pero si yo no se consigue, pues tendría que agarrar un servidor y eso, pago y no. A ver, tenemos comida, tenemos comida por montones. Por esto por aquí. Eh, pam, pam. Tengo los cofres, piedra, tengo. ¿Pero debe ser esto? A ver, perfecto, más contra esto. No. Y listo. Ah, bueno, la serie. En teoría la serie te daría lo que dura Minecraft. O sea, hasta tiene el dragón, no se mata, no sé qué, y así. Pero no sé ni si sigue tan lejos. Porque yo la verdad es que nunca he llegado a hacer eso. O sea, no, la verdad es que me terminó aburriendo y terminó borrando el mapa siempre. Porque yo suelo jugar todo en servidores. Nunca lo jugaba solo. Nunca lo jugaba en una partida privada como esto. Pero bueno, si se apoya, yo sigo. Y yo creo que sigo haciendo apoyo. Porque me están viendo bastante. Pero vamos a explorar un poquito y... A ver que llegue la noche. Como les dije, están dificultades altas, difíciles, pero no hay nada de mobs. De mobs, de enemigos nuevos. O sea, los tengo que añadir después. Vamos a hacer carbón. Sí. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo. Esto lo ponemos por aquí. Y esto, esto no está simétrico. Me da dolor de cabeza, así no está simétrico. Así que vamos a hacer esto por aquí, así. No me voy a poner a cambiar suelo ni cambiar pared, es una tontería. Tampoco me voy a poner a hacerme una casa de una vez. Me voy a dar un poquito de tiempo. Porque es que si me pongo, voy muy rápido. Y esto no duraría nada. Espera, esto no duraría. Listo, tenemos antorchas. Esto por aquí, listo. Una puerta. Esta misma. Bueno, ¿y cuándo se hace de noche? Aquí hay pinta que me voy a caer. Pero bueno, vamos a dejarlo. Madera es que no necesito para más nunca. Madera de secoya. ¿Con esto qué puedo hacer? Lo mismo, ¿no? ¿Ven? Esto es uno de los mobs que le digo. Wood Excavator. ¿Y esto? Hoguera de almas. Ah, pero no puedo. Es para cavar más rápido. Es una pala de 3x3. Pero bueno, mañana. No quiero meterme con los mobs ahora porque si no voy a ir muy rápido. Porque los mobs que tengo son todos muy sencillos. Son de herramientas, de minerales y ya. Tengo que meter... Están habiendo mobs de dungeons, que de hecho ya los tengo. Pero no los he metido todavía. Porque igual la dificultad aumenta y... No podemos hacer nada. El próximo capítulo ya meto mobs. O sea, meto dungeons, meto enemigos, meto de todo. A ver. Esto por aquí. Vamos a cocinar la comida. Con dos aquí sobra. Uno por aquí y esto. Si soy de noche de repente. Vamos a poner los cofres. Los voy a poner en el piso. Empecé a dejar bloques. Esto por aquí. Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más me haría falta. Voy a hacer más... Esto lo dejo por aquí. Esto lo dejo por aquí. La manzana la dejo. Esto me lo dejo. Voy a hacer más antorchas. Voy a ir iluminando la zona. Y voy a llevar comida. Estaba pensando en meter shaders, ¿sabes? Para ir iluminando, por ejemplo, con la antorcha en la mano. Pero no sé. Tampoco quiero... No creo que voy a ir lagueado. Con mi ordenador no creo que voy a ir lagueado. Ven, casi me caigo. Pero bueno, vamos a buscar enemigos. Me gustaría ir... Esto sí lo voy a ir haciendo. Voy a ir adelantando. Adelantando. Porque es que... Estoy viendo que luego me va a costar... Lo que era es una siembra para comida. Y no voy a tener semillas. Eso me voy a ir adelantando todo esto. Aunque no consigo nada. Esto aquí me molesta un poco. No hay enemigos. A ver, un momento. Es difícil. Sí, hay enemigos. Ah, las perlas de ender van a ser súper importantes. O sea, no súper importantes, súper necesarias. Pero sí, sí van a ser muy... Uf. Qué asco, más en las arañas. Tó, ya está. Sí, sí, sí. No sé cuál es la diferencia de que sea dificultad y difícil, no sé si es que aparecen más, creo que sí aparecen más. Bien, me matan. No puedo morir, no puedo morir en la primera, es la primera noche. Ah, cuando la puse y me acosté, no se hizo de día, pero sí puse, sí marqué punto de reaparición. Qué lamentable esto, morir la primera noche, yo soy de tonto. Ah, quería añadir también el mod de las tumbas. No, 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 otra vez no. Bueno, pero que mis cosas han explotado y han salido por todos lados. Mira, este esqueleto está peor que los bots de Fortnite. Tienen ahí bots. Ah, hoy es un entrenamiento de Fortnite. Pero asqueroso. Bueno, pero nada, me quedé sin espada, quédatela. Hasta en realidad lo que quería buscar es matar ese esqueleto para tener otro hueso y hacerme la espada de hueso porque la vieron. Pero parece que no. Toda la comida se ha perdido. Toda la comida se perdió. Bueno. Cosas que pasan. A ver que se nos recargue la vida. No, me voy a hacer otra espada porque es que sin espada está difícil. Esta gentecita. A ver. Ah, que ahora vienen a la puerta de casa. Ven aquí. Ven acá. Es que estoy viendo en los comentarios que es que soy malísimo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no. La comida, la comida es lo que más me importaba. Voy a hacer el esqueleto de antes, a ver si lo mato. Técnicamente... Ah, ok. Los puntos rojos en el mapa son como que objetos que tiré, ¿no? Creo que sí. Son objetos que están derropeados. A ver, un esqueleto. Aquí un esqueleto, aquí un esqueleto, aquí un esqueleto. Ahora no habrá ninguno, ¿no? Zombie, no. Agaño tampoco. Macas. ¿No hay esqueletos ahora o qué? Ah, creo que la dificultad lo que hace es que aumentan la... Me mata. Ah, que ahora hay dos de golpe. Nada, vuelvo a morir. ¡Uuuh! Vamos a dormir. Y ya, y listo. Que se mueran ellos y vamos a recoger las cosas tranquilamente. Vamos. Que lamentable, dos muertes. Es que lo ir sin armadura, por eso he metido el mot de las armaduras. Ahí está. Es que el esqueleto no será el más listo del mundo, ¿no? Que se ha metido al agua, se ha salvado. Y me vuelve a matar. Me vuelve a matar. No. Menos mal. Ay, el Lenderman. Pero me quema. Muérense, 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 muérense. Es que me voy a volver a morir. ¿Mi espada? ¿Pero dónde está mi espada? No la tiré. Se me cayó. A ver, mis cosas. Después de este lamentable inicio. Porque ha sido lamentable. Ya la próxima nos metemos a una cueva. O sea, se supone que la idea era hacer un refugio para estar a salvo en la noche. Pero inicio nada más que morir. Morí dos o tres veces, ¿no? Hay dos puntos, así que morí dos veces. Pero bueno, por lo menos tenemos el punto. Imagínate haber muerto dos veces. Bueno, habría muerto más porque habría muerto en el camino. Esto es lo único que voy a hacer de un mod hasta ahora. Son exactamente iguales. Lo único que... Ah, no, mira. Esta tiene un poquito menos de velocidad de ataque. O sea, esta... Puedo pegar más rápido. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí porque ya... Poco más. No voy a mostrar más nada de mods. Y yo espero que les haya gustado. Aunque lo dudo. Porque ni siquiera a mí me convence esto. Pero bueno. Vamos a probar, ¿no? Like. Pongan en los comentarios algún nombre que se les ocurra para la serie. Cualquier mod, cualquier cosa. Igual me lo dejan. ¿Qué fue eso? Me lo dejan. Y nada. Hasta la próxima.